La guerra de los acarreados en Cajeme. Hubo de chile, de mole y de manteca en la pasada sesión de Cabildo. El coronel Jorge Manuel Solís Casanova, el elegido de Alfonso Durazo en su cruzada por pacificar Cajeme, no pudo lograr combatir la guerra interna y le terminaron por aceptar su renuncia en Cabildo después de negarle una nueva licencia. Ahí Francisco Cano volvería a ser quien llevara las riendas de seguridad pública municipal. Los ánimos se calentaron entre los regidores y aparte de los inconformes con gafet de acarreados que llevaban como única encomienda aventar madres a quien se pusiera enfrente en Cabildo. Y es que durante el desahogo de la orden del día hubo asistentes que llevaban como única misión calentar los ánimos. una de las plenamente identificadas Albaluz Borbón reapareció públicamente gritando hasta de lo que no en su afán por jactarse de ser ciudadana común ofendida. El regidor Víctor Ibarra, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, mostró su apoyo incondicional, cayendo hasta en lo barbero en apoyar la propuesta de que Francisco Cano Castro fuera nombrado de nueva cuenta el secretario de la Comisión de Seguridad Pública. la Comisión de Seguridad Pública, lo que le acarrió insultos de los acarreados como como era de esperarse las acusaciones al mal de todos los males, Rodrigo Burs no se hicieron esperar. Más porque una de las personas que traían la ola de insultos era la muy amiga del regidor Albaluz Borbón, lo que resultó según el regidor Ibarra bastante evidente. Los gritos terminaron cuando el mismo alcalde de Cajeme ordenó a los elementos de seguridad para que sacaran a la señora Borbón de Canán por alterar el orden y aunque se negó a retirarse, después de eso se quedó muy sedita. Ni los 200 o 500 pesos que le dio Rodrigo Burs, como lo acusan los morenistas, ayudaron para que Albaluz Borbón se animara a continuar con los gritos en contra del cabildo. Pero quienes no se quedaron atrás fueron los grupos de aplaudidores, quienes acudieron a la sesión de Cabildo para gritar presidente en repetidas ocasiones para interrumpir los abucheos y los insultos del grupo opositor. Después de la sesión de Cabildo, ya ha picado el regidor Ibarra y sin pensar en sus problemas de salud, no se esperó en hacerlo en privado y arremetió en contra de Rodrigo Burs en el área de regidores y en frente de todos los medios de comunicación, donde lo acusó de ser el causante de todas las filtraciones del gobierno municipal y de ser quien paga para orquestar la grilla desbordada. Ahí mismo el regidor Raúl González, que por cierto es fan número uno de la banda Iron Maiden, quien trae sus rencillas con Rodrigo Burs, después de que lo echó de cabeza cuando fue captado tomándole una foto a Rosendo Arayales dormido para hacerle campaña negra. Casi casi lo acusaba de también obligarlo a faltar a la sesión de Cabildo, donde nombraron a Solís Casanova como titular de la policía municipal y de subirla en contra de su voluntad de un avión rumbo a la Ciudad de México al concierto de la banda metalera. Ahí mismo, en el área de regidores, Raúl González le dijo al regidor independiente que mostrara su celular para comprobar que era el responsable de la fuga de información. Mientras todo esto sucede, los habitantes de KGM, tú y yo, quienes vivimos el día a día de una realidad insegura, ya superamos los 30 homicidios tan solo en el mes de enero del 2020. Y lo que menos nos interesa a nosotros, como KGM, es la guerra de acarriados, pero sobre todo las grillas, los dimes y diretes. Más resultados a favor de KGM, por favor, para que vuelva a ser el de antes. Y esto aplica no solamente para los regidores, sino para todos quienes hoy por hoy están en los gobiernos. Soy Rosalila Torres.